Bienvenidos. Esto es De Camino, programa 1.37. Nuestra serie 1, o vertiente 1, así la llamamos, es la de Historia de la Filosofía. Y tal vez ya te preguntes por qué hablamos de vertientes y de series. Porque la vertiente es la historia de la filosofía, y la serie es como las secciones que tomamos dentro de esa vertiente. Por ejemplo, hoy llegamos al programa número 14 de toda una serie que hemos dedicado a Aristóteles. Este es el programa 14 dentro de esa serie. Pero es el programa 37 dentro de la vertiente de Historia de la Filosofía. O sea que le hemos dedicado bastante espacio a Aristóteles. Y yo creo que estamos de acuerdo en que se lo merece. Hoy nos vamos con la economía, a ver nociones mínimas de la economía y de la educación en Aristóteles. Siempre es bueno ver cómo una persona de tanta genialidad realmente puso bases que siguen siendo válidas hasta nuestro tiempo. Por otro lado, pues, no significa que estemos de acuerdo con él en todo. No te lo pierdas. De camino, programa 1.37. Aristóteles hizo aportes en numerosas ramas del conocimiento, y no se le escapó el tema de la economía o de la educación. Estos dos temas no tienen obras específicas, sino que pertenecen a lo que él estudia en torno a la política. Recordemos lo que ya hemos dicho, que para nosotros la política tiene que ver fundamentalmente con el gobierno, el acceso al poder, la reglamentación del poder público. En cambio, Aristóteles ve la política ante todo como el modo de organizar la polis, es decir, la ciudad, y evidentemente es parte de lo que interesa con la ciudad, la parte económica. Pero aquí también hay que hacer una aclaración. Así como la palabra polis indica ciudad, la palabra oikos significa la casa. De oikos y otra palabra, nomos, tenemos algo así como la ley de la casa, o la organización de la casa. Esto es lo que significa propiamente economía. Y por eso para Aristóteles, la palabra economía no corresponde exactamente a lo que nosotros llamamos economía. Porque la economía es algo así como la administración, y concretamente la administración de las casas, o cómo administrar bien una casa. Para lo que nosotros llamamos economía, él utilizó otra palabra, que es la crematística, palabra que está derivada de un término griego que significa precisamente dinero. Es lo que tiene que ver con el dinero. Y es notable, por decirlo menos, todo lo que pudo decir sobre el dinero Aristóteles. Es notable. Pero, claro, antes de hablar del dinero, hay que hablar del valor. Es decir, tenemos que preguntarnos, ¿por qué las cosas valen? Esa es una pregunta filosófica. Y esto lleva a distinguir los distintos valores. De hecho, para Aristóteles, hay dos modos principales de valor. Hay un valor que podemos llamar el valor de uso, y hay otro valor que es el valor de cambio. El valor de uso está, como su nombre lo indica, en que un determinado objeto, una cosa, es útil en cierto momento. La mayor parte, la inmensa mayoría de nosotros utilizamos zapatos. Eso quiere decir que un zapato tiene un valor de uso. Si tengo que salir a la calle y no tengo zapatos o no los encuentro, pues tengo un pequeño problema. Necesito el zapato para su función propia, para su uso. Pero también puede existir el valor de cambio o de intercambio. Quizás, si tengo una bodega con zapatos, o si he acumulado muchos zapatos, puedo cambiar esos zapatos por otras cosas. Esta línea, la línea del valor de cambio, es la que nos conduce precisamente a hablar sobre el dinero. El dinero es como una especie de meta-valor de cambio. Es decir, un valor de cambio subido al siguiente nivel. La idea de Aristóteles es que, si yo tengo, por ejemplo, objetos, que vamos a representar aquí con letras, pues probablemente tengo demasiado de A y necesito C. Teóricamente, yo podría intercambiar A con C. O podría intercambiar B con D. Pero, es posible que, lo que yo tengo de A, no le interese a C. De tal manera que, yo no voy a encontrar modo de hacer ese intercambio. Lo que popularmente llamamos trueque. No voy a tener manera de hacerlo. Es aquí donde tiene su origen, el dinero. El dinero permite que yo asigne, bueno, vamos a ver si soy yo, un valor en dinero a A. Que C asigne un valor en dinero a lo que puede ofrecer. Por ejemplo, yo tengo zapatos y C resulta que tiene ladrillos para hacer casas. Entonces, si yo tengo zapatos, tal vez el que tiene los ladrillos no está interesado en zapatos, pero puede estar interesado en una especie de intercambiador universal. Un intercambiador estándar. Ese, según Aristóteles, es el origen del dinero. Ahora bien, ¿cómo se establece, cómo llega a establecerse cuál es el dinero equivalente? Es decir, ¿qué precio deben tener los zapatos o los ladrillos o los tubos para el agua o cualquier otra cosa? ¿Cómo se establece ese tipo de valor? Pues nos damos cuenta que el valor de uso puede ser bastante distinto para las distintas personas. Hay gente que se siente muy cómoda con un par o dos pares de zapatos. Hay gente que en cambio cree que necesita muchos más. Entonces, su necesidad, su uso puede cambiar. Por consiguiente, lo que va a determinar el dinero es el valor de cambio que surge de la interacción entre las distintas personas. Esto significa que el valor de cambio no se puede establecer de un modo unilateral. Hablando de un modo así informal, si A es el de los zapatos, y si A dice, mis zapatos valen, pongamos una moneda internacional, por la misma argumentación que dice Aristóteles, estos zapatos valen 50 mil dólares. Probablemente nadie más le ve ese valor de 50 mil dólares a esos zapatos, y entonces no se va a dar ninguna transacción. Por eso, el valor de cambio necesariamente implica la interacción entre las personas. Es una teoría económica la que tenemos aquí. Una teoría económica rudimentaria, podemos decir, pero que va a servir de base para bastantes argumentos y para posiciones bastante firmes, por lo menos en la época de la Edad Media. Como sólo hay, según Aristóteles, valor de uso y valor de cambio, hay una pregunta que surge de manera muy natural. La pregunta es esta, ¿es lícito cobrar interés? Y la respuesta de Aristóteles es que no. Es decir, que los intereses, o lo que usualmente se llama usura, no tienen una justificación racional. El hecho de que una persona tenga un dinero durante un tiempo, pues no hace que ese dinero de por sí crezca en su valor. Entonces él se opone a la usura. Por otro lado, Aristóteles considera que tiene que haber una fuerza de producción para que cada uno de estos distintos elementos de la sociedad puedan intercambiar sus bienes. Por eso, tiene que haber una producción constante, y esa producción constante él la ve asegurada en la esclavitud. Su teoría económica, entonces, admite que debe haber esclavos. No propone el maltrato de los esclavos, como tampoco él le diría a un ganadero, y perdón por esta frase terrible que voy a decir, que maltrate a sus vacas. Son como cosas, él mira hacia los esclavos. En ese sentido, pues, quedamos profundamente decepcionados de ese aspecto de la teoría económica de Aristóteles. Tampoco estaba de acuerdo él, así como no estaba de acuerdo con la usura, si tampoco estaba de acuerdo con el comercio minoritario. Algo que para nosotros es muy natural, especialmente en las ciudades. Él consideraba que el comercio minoritario concentra su función en la ganancia, y ahí, según él, salen perdiendo todos. Un último elemento que hay que mencionar es que él está totalmente de acuerdo con la propiedad privada, considera que es lo natural como una extensión de los derechos que debe tener un sujeto libre. En cuanto a la educación, digamos un par de palabras. Para Aristóteles, la educación es ante todo la preocupación, es la gran preocupación que debe tener el Estado. Porque la educación es la que garantiza qué es lo que va a suceder en el futuro, qué va a pasar con las personas, qué va a pasar con la sociedad. Esto significa que la educación, según él, ha de ser pública, garantizada por el Estado, para hombres y mujeres, y debe tener dos características que me parecen muy interesantes. Debe tener en cuenta las emociones y debe tener en cuenta la formación en la virtud. Las emociones quiere decir que no nos concentramos únicamente en aprender cosas, sino que se trata de formar personas. Y en la misma línea va lo de la virtud. Lo más importante no es únicamente tener conocimientos, sino tener hombres y mujeres de bien. Como el Estado tiene tanto poder, entonces el Estado también debe determinar quiénes son dignos de vivir. Y por eso para Aristóteles es perfectamente lícito el infanticidio, es decir, acabar la vida de aquellos niños que se ve que no son útiles y por consiguiente está también de acuerdo con el aborto. Hay que salir de aquello que no corresponde al bien del Estado. En esto se parece bastante a Platón. Platón también habló del bien del Estado como un bien que es superior al bien de la familia, al bien de los papás y al bien de los mismos niños. Bueno, son las ideas que tiene Aristóteles con respecto a la educación, o algunas de las ideas. Y con esta brevísima exposición, que es apenas una invitación a acercarse a Aristóteles, pues cerramos estas exposiciones que ya han sido, me parece, cerca de 14, sobre el estajirita, como se le llama, gran pensador de la antigüedad, admirable en muchas cosas, pero que no necesariamente nos va a convencer en todas sus razones, sobre todo en lo que tiene que ver con estos temas éticos y políticos. ¿Qué fue lo que le faltó a Aristóteles para que su teoría económica o su teoría pedagógica pudiera tener, no sé, un toque un poco más humano, sin esto de infanticidio y sin tantas cosas terribles como la esclavitud? Yo creo que solo faltó un elemento, la dignidad del ser humano simplemente por ser humano. Y eso, tengo que decirlo, eso fue uno de los grandes aportes de la fe cristiana. Cada ser humano, por el solo hecho de ser humano, tiene un valor, es único e irrepetible. Bueno, aquí estamos, esto es De Camino, Bocados de Conocimiento. Y el lema completo del Bocados de Conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.